¡Vamos! ¡Exipo! 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 ¡Vamos! Yo me toman los momentos, siempre te voy a acompañar. Dale, dale, matador. Dale, dale, matador. Dale, 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 matador. Yo me toman los momentos, siempre te voy a acompañar. Dale, dale, matador. Dale, 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 matador. Dale, matador. Dale, me toman los momentos, no hay tiempo, no hay tiempo. Dale, me toman los momentos, siempre te voy a acompañar. Dale, cuando me toman los momentos, siempre te voy a acompañar. Si en la avenida de la Plata salió campeón, vamos a volver. Al barrio casado en el sol yo nací Y da la alegría, alegría a mi corazón La vuelta para volver Al barrio casado en el sol yo nací Y da la alegría, alegría a mi corazón La vuelta para volver hoy no se sió Ere una cancha como la de esta flor Y da la alegría, alegría a mi corazón ¡Vamos a volver!